El moderador de este evento es mi hijo yo les digo a mis amigos y a las personas con las que se cruza mi camino con mucha frecuencia que él es Carlos Murillo el Bueno y yo soy Carlos Murillo el Regular y lo reafirmo muchacho talentoso mecenas de mis hijos el maestro Luis Alfonso Mayorga Valenzuela que hoy nos honra con su presencia la cual le agradezco infinitamente decía amigas y amigos Guevara de la Serna que cuando los sentimientos se agolpan en el alma nos queda el recurso de la palabra le he pedido a Murillo Martínez que me permita esta intervención breve no sé quizá deba de ponerlo entre paréntesis lo que voy a decir a continuación Murillo Martínez acaba de cometer un grave error por aquello de que se dice nunca le des la palabra a un orador porque después no hallarás como quitarse voy a procurar ser breve por respeto al tiempo de nuestros invitados cuya presencia agradezco profundamente como le agradezco en estos momentos a una dama que es honor y baluarte de nuestra tierra generosa una dama que es la esposa del gobernante que nos legó a los juarenses y a las juarenses este techo donde hoy se está presentando mi libro gracias doña Eva Macías por su presencia que siempre nos alienta y en el caso de mi familia siempre nos arroba quiero agradecerle al maestro Jesús Mesa Vega y al doctor Raúl Flores Cimental excelentes académicos comunicadores de excelencia el que hayan presentado mi libro el cual yo si quiero aprovechar para un comercial les pido a ustedes que lo compren para seguir estimulando la creatividad de quienes nos dedicamos a la fiesta de las letras me tocó a mi pero le pudo tocar a cualquiera de los periodistas que están presentes a los presentadores que son escritores y comunicadores de excelencia hoy me tocó a mi pero mañana le tocará a cualquiera de los presentes y esto lo hacemos para en la familia para honrar a nuestra ciudad para darle prestigio el anhelo de un servidor como tecleador es que este libro sea un pedazo de Juárez caminando por las calles de la propia ciudad y caminando por la entidad chihuahuense y por el país y por el mundo el personaje increíblemente le da la vuelta al mundo recorriendo los cinco continentes y lo publica nada más para su esposa y para su hijo que también para sí mismo se reportea se dice por allí en este oficio quisiera pedirle a mi amigo don don Eugenio vadillo propietario del establecimiento burritos el centenario si está presente se ponga en fin ¿no ha estado en Eugenio? se retiró pues allí allí efectivamente fue el entorno que arropó el gran serial de 20 entrevistas contenidos contenidas en la primera parte del libro que es una trilogía el siguiente trabajo es aquel viejo reportero que rinde un homenaje a la guardia permanente del periodismo fronterizo y aquí a mi izquierda tengo un hombre ícono un hombre que es una institución y que hoy ha venido desde la ciudad del paso donde radica actualmente don Aurelio Paez Chavira para entregar lo que ha sido parte de su obra magnánima y generosa a través de el invento de él de los fotolinotipográficos en lo que a partir de hoy se llamará o se llama Galería Iconográfica Paez el linotipo efectivamente como dice mi amigo el doctor Flores Cimental el linotipo ya es una pieza de de museo y mi obra propone que se cree el museo del periodismo y de los periodistas que quedaría ubicada ubicado perdón en la ciudad del conocimiento es una de las propuestas que hace mi obra a favor de Juárez porque todo lo estamos haciendo pensando en servirle a Ciudad Juárez que hoy tanto lo necesita doña Eva Macías muchas gracias por su presencia ya lo dije y gracias al señor contador público don Jesús Macías Delgado por este complejo cultural que delegó a mi ciudad le prometí al personaje no revelar su nombre y él me dijo que hasta que regresara a lo que él llama el mural de la vida en la plaza del periodista donde están inscritos en placas de bronce los nombres me parece que son 76 de los que ya partieron a buscar un refugio detrás de las estrellas él dice que no se está muriendo por por regresar allí ya en ese plan pero que cuando llegue la hora regresará con gusto para hacerle la guardia permanente la guardia de honor la guardia cívica a Ciudad Juárez como lo hacen los que ya partieron a buscar un refugio en la eternidad hoy cuento con la presencia de la esposa de quien fuera fotógrafo de 10 presidentes municipales don Juan Robles Flores mi comadre a quien le doy una bienvenida cálida afectiva solidaria y a quien le digo que esto lo hicimos pensando en hombres como Juan Robles Flores la galería iconográfica Páez en dinotipo está en el resalín de de este espléndido teatro 10 Soledad atrás jajajaja existe las llegada est hay las lo me perdón y Gracias por ver el video.